Oración a la Sagrada Familia de Nazaret Reza esta oración con los ojos cerrados y mira lo que sucede Venerada y hermosa Sagrada Familia de Nazaret, reflejo de amor, de fortaleza y de perdón El día de hoy dejo a un lado la tristeza, la preocupación y mis problemas Para presentarme ante vosotros y recibir vuestra bendición Para que vuestra luz llegue a mí e ilumine toda la oscuridad que ante mí se levanta Majestuosa Sagrada Familia de Nazaret, os entrego mi corazón, vuestro es Os entrego mi alma, vuestra es En vosotros encuentro la paz, la felicidad y el regocijo de la gloria eterna Jesús, María y José, Sagrada Familia de Nazaret Símbolo de estabilidad, símbolo de concordia, símbolo de amor incondicional Asistidme en este momento, vestid mi corazón que se haya desnudo Purificar mi alma que ha sido mancillada, liberar mi mente que ha sido enturbiada Protégeme de todo peligro, enemigo y maldad Sagrada Familia de Nazaret Por la gracia de Dios en vuestros valores se sustenta mi vida Hacedme instrumento de paz para alcanzar todo aquello que preciso y con lo que sueño fortalecer los pilares de mi vida Que pueda superar toda prueba o desafío del destino Oh Sagrada Familia de Nazaret En vosotros contemplo el valor del verdadero amor Os suplico que apartéis de mi vida todo atisbo de violencia, de sufrimiento, de odio y de tristeza Os suplico que la cubráis con vuestra divinidad y que la colmeis de prosperidad Hermosa Sagrada Familia de Nazaret Sois alegría para mi tristeza Sois consuelo para mi preocupación Sois luz para mi oscuridad Sois verdadero amor para mi corazón Bendita Sagrada Familia de Nazaret Que reine en mi vida la comprensión Que reine en mi vida la solaridad Que reine en mi vida el único verdadero amor, el de Dios En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén